Muy buenas a todos gente, vamos a empezar a tomarnos alguna poti que otra, porque esto se viene, mira, esta por aquí, esta por aquí, esta por aquí y esto por aquí Vale, y dicho esto, nos enfrentamos, mira, bueno, pues me ha venido super tocado, ¿no? Ojo, bueno, pues debe ser que las explosiones de estas, las bombolas estas, ha venido super tocado Y mira, nada, pues un ojito nada más, me imagino que al pasar por aquí Explotarán con los ojos, efectivamente, bueno, bien, vale, vale, me gusta, me gusta Oye, nos llevo un mal a will, eh, voy a fijarme, porque no quiero quedarme atrapado He hecho una limpieza, pero un poquito más arriba, a partir de aquí está todo limpio, no hay problema Puedes, la de hacerle daño, ¿te la sabes? ¿Por qué de repente no haces daño tú? Ahí sí, ahí sí Ven, sácale aquí, mira, 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 como le he pegado a mi niño Vale, vale, mitad de vida, mitad de vida, está bien, está bien Mira, según sale le damos Vale, ahora corre más, hay que tener cuidado, tenemos rapidez Vale Muy bien, muy bien, no vamos mal, no vamos mal Y quitamos bastante daño Este ojito le cuesta un poco más, eh La de no pegarte a la pared de las aves Oye, ¿y con la espada? No, 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 vamos más lentos Ay, 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 esa es la buena, esa es la buena Nada, nada, con esto, con esto va Vamos a darle a este, que me hace que sea como más lento el que más aguanta Yo creo que sube la resistencia A ver, porque si, si nos ataca bien Como nos subamos un poquito más arriba, se me va a complicar el tema Vale Saca el medio, saca el medio, aquí Venga, acaba con él, acaba con él Tenemos que acabar con él Rápido, dale Venga, mira ahí, mira ahí Ya se, mira, mira Se me acababa ya el tramo limpio, eh Uf, me la he jugado Pero bueno, no ha estado mal la will No ha estado mal la will Es verdad que cuando nos hemos tomado La poción de cólera, que hace un 30% más de daño Se ha notado bastante Lo que pasa es que, claro, dura un minutillo Y luego teníamos la poción inusual Que me habían tropeado un par por ahí Bueno, nos hemos tomado una Que también duró un minutillo Pues bueno, ahí está un poquito justa la cosa Y luego nada, me he tomado comidas comunes Y normales que tampoco nos dan gran cosa O sea, esto aquí nos da Un poquito de armadura Que no nos sirve para nada Y luego por aquí tenemos Que nos dan Que nos dan aquí Nada Si es que esto ya os digo Esto era para resplandor Y luego por aquí tenemos Esta sí Que esta es Las que me suelo tomar yo Que tengo un montón hechas Que bueno, pues te dan 22,4 de daño Tanto a larga distancia Como a corta distancia Pero a partir de ahí Escucha Ni tan mal la cosa Que nos ha dado por aquí Casco de Surfósil Bonito nombre Más 10,5% de daño 22 de armadura 42 de salud Si tenemos un set de 2 Nos da 25 de daño por explosivos Si tenemos un set de 3 Inflige 74 de daño A todos los enemigos cercanos Cuando recibes daño Bueno Esto es una build espinas de esto Escúchame Poco se habla Bueno Me han venido a atacar Y se me ha complicado la cosa O sea, es que estaba haciendo aquí Un poco de hueco Porque Por diversas cuestiones Hemos quitado espacio ¿Qué hacéis? Me acaba de reventar a vuestro jefe Que venís aquí Trasteando Bueno Voy a hacer hueco en el inventario Me voy para la base Y vemos bien tranquilamente las cosas Bien amigos Pues una vez en base Os puedo decir ya más tranquilamente Que lo que siempre nos va a dropear Es el cofre Y una mitocondria gigante Bien dicho Esto Nos puede dropear Un huevo blando El casco del surfósil La corazal Del surfósil No subsusil No sé qué estoy pensando yo Gente El casco de subsulfósil Su coraza Sus botas Y luego a partir de ahí Bueno pues parece que aparte Todo esto Nos puede dar así Su figurita Y bueno En la esmeralda rubiosa Firo Que no estaría nada mal Que te vaya tocando Si lo vas haciendo de vez en cuando Dicho esto Vamos a ver Lo que nos ha dropeado Y esto ha sido su cofre Que a su vez Bueno nos ha dado en este casco O sea en este caso Madre mía Como estoy aquí El casco Nos ha dado las botas Y nos ha dado la mitocondria gigante Que nos suma Más 100 de salud Y solo se puede consumir Una vez Ok Bueno pues Dicho esto Voy a preparar La build Voy a preparar No os la voy a enseñar A ver Tenemos por aquí El casco del gusano atlante Tenemos por aquí El atavío ninja Es decir El set ninja Bueno más que un set Es dos piezas Dos piezas del ninja Que te da bueno Pues bastantes cosillas Como probabilidad de esquivar Probabilidad de golpe crítico 28 daño crítico Te da por aquí 24 de daño a golpe crítico Más 10% probabilidad de golpe crítico Luego un poquito más de esquivar Más salud Armadura Con lo cual La hemos puesto básicamente Y la hemos mejorado A nivel 19 Para buscar sobre todo Ese crítico y su daño El casco iden de iden Nivel 19 Mejorado Con su probabilidad de crítico Más 23 de daño crítico Velocidad de ataque Cuerpo a cuerpo Y a distancia Con lo cual Está bastante bien Y como el loose lane Es un poquito de correr Cuando le vas haciendo daño Hemos metido por ejemplo El farol de perla Que lo tengo a nivel 15 Pero te da 8,1 De velocidad de movimiento Y luego la mochila Que me la he cambiado Por esta Que la tenía antes puesta Que es 7,5 Velocidad de movimiento Con lo cual está bastante bien Que por eso tenía Menos ranuras Pero claro Este plus de velocidad Nos viene muy bien A su vez tengo la pluma Ya a nivel 19 6,9 Velocidad de movimiento Y luego he puesto Un anillo de espinas Dorado O sea doradas Pero en nivel Morado Que ya sabéis Que para conseguirlo En niveles altos Tienes que tener subido El nivel de crafteo A nivel 85 En adelante Ya podéis conseguirlo Y luego a partir de aquí Pues también me he puesto El anillo de morfa Que me da más 45% De daño golpe crítico Y a su vez Un 75% de daño De golpe crítico Que es nuestro famoso Collar de cuentas de cristal Dicho esto Pasamos al pajarete ¿Al pajarete por qué? Porque como me faltaba velocidad Pues mira Tenía uno aquí Con 5% más de velocidad Que podía añadirle A su vez Le he cogido 3 de triple Por ciento De posibilidad O sea Más 2% de posibilidad De infligir El triple de daño Con lo cual ya tenemos Un 6% Que oye Quieras que no Pues si de un golpe Le haces un crítico De 6.000 Y te hace Un triple de daño Pues no hay tan mal Y luego A partir de ahí Que es que hoy Me trabo con todo Refuerza propietario Con un 3% De pulida de golpe crítico Tenía esta opción O también tenía la opción De Es que pone aquí 3% de daño A distancia Físico Que bueno También nos podría valer Y hubiese puesto Yo que sé Un 3% de daño A distancia O incluso Quitarlo del triple Y hacer daño A distancia A un 6% Algo así No lo sé Había varias combinaciones He elegido esta No se nos ha dado mal Ha estado bastante bien Importante Ha sido al principio Sobre todo El coger las potis De daño Que nos ha venido muy bien Y ya os digo Es que el jugo este De papaya Mamaya Como quieras llamarlo El batidito Pues nos da Un daño Un plus Que bueno Con eso Me ha bastado Espero que os haya ayudado Con esto Espero que os haya servido Y no ha ido mal la cosa No ha ido mal la cosa Ahora nos quedaría El último boss del juego Que se ya será En el próximo episodio Adiós Chao Un like no Por lo menos Yo que sé Ahí Bien visto Bien visto